De la acción humana, justamente, vamos a hablar ahora. El tapabocas es obligatorio para todo el transporte público montevideano, tanto para los funcionarios del transporte como para los usuarios. Pero, ¿cómo se va a fiscalizar este uso obligatorio del tapabocas? Bueno, la Intendencia de Montevideo pretende crear un registro de usuarios infractores del sistema de transporte colectivo de pasajeros que sea manejado por los inspectores. Entonces, si comprueban que una persona incumple la disposición de usar barbijo, primero la van a intimar a ponerse uno. Si se niega, le van a pedir que se baje del ómnibus. También se pretende poner una multa de media UR, que equivale a 550 pesos, y hasta que la persona no la pague, tendrá su tarjeta STM bloqueada. Bueno, esto todavía no es efectivo. No, todavía no. Esto se está proponiendo recién. Lo propone la Intendencia. Exacto. El Ejecutivo de la Intendencia. O sea, lo tiene que aprobar la Junta Departamental, que es el órgano legislativo de la Intendencia. Digo, para no alarmar ya a la gente pensando que lo van a multar, por si se olvida del tapabocas. No, está efectivo. Ahora, como obviamente hay muchas opiniones al respecto, les estamos preguntando a ustedes en nuestras redes sociales, ¿qué les parece esta propuesta de la Intendencia de Montevideo? De crear un registro de usuarios infractores del sistema de transporte colectivo de pasajeros, porque así es como se denomina. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Cuál ha sido su experiencia? Todos sus mensajes los estamos recibiendo a través de las redes sociales y también de nuestro número de WhatsApp. Pero también a raíz de esto, hay un montón de gente a través de las redes sociales que se queja de que en realidad en muchas unidades no suben usuarios sin tapabocas y que es un número considerable. Entonces yo me pregunto a veces, si no somos un poco hijos del rigor, si ya sabemos que nos tenemos que poner en tapabocas, ¿se tiene que implementar esto para no usarlo? ¿Para que lo hacemos? ¿A vos te parece que ya con no dejarte subir a la unidad ya no sería una forma de estimular o de aprendizaje? Porque si yo tengo que ir al trabajo y me olvido del tapabocas y no me dejan subir, te juro que el otro día te acordás o al rato te acordás porque te vas a ver obligado a comprar el tapabocas. Pero qué necesidad de pagar una multa en un momento de emergencia como el que estamos viviendo, que los pocos que están en la calle son los pocos que han quedado con trabajo y hay mucha gente que no tiene trabajo, a cobrarte una multa de 500 pesos cuando en realidad nosotros como usuarios le podíamos pedir a la gente de transporte que por lo pronto cuando yo viajo, viajes sentada. Porque yo podría exigirles, no me cobren el boleto si me van a llegar parada y como ganado. Todo eso se sigue dando. ¿Sabés que me convenciste? La verdad que sí. Entonces si vos me vas a cobrar 500 pesos porque yo me he olvidado del tapabocas, entonces yo no te voy a pagar el boleto cuando me lleves parada desde acá, desde Ciudad Vieja hasta allá al fin del mundo, cuando yo tengo el derecho porque pago el servicio de ir bien sentada porque también representa un problema para la salud si vos hay un accidente y mañana vas parada. Tengo razón. Y la verdad han sacado servicios de gente, y justamente la gente que trabaja 8, 10 horas, que se toma el ómnibus en horas picos, van como sardina en lata porque parecés un calvo, un atún calvo, y llegás muerto, realmente, como un atún calvo, y te cobran lo mismo. Y uno no tiene derecho a patalear. Y pataleás, y es la misma historia desde hace años. Yo tengo la portera de mi edificio que viene de Salinas, viene parada y apretada todo el viaje con gente que estornuda, con gente que tose. ¿Y qué? ¿Le vas a cobrar por el tapabocas? Mirá, decile, no podés subir. ¿Sabés qué? Como en el supermercado. En el supermercado te dicen, señora, no puede entrar porque no tiene el tapabocas. Y vos te la tenés que bancar. Y te la bancás. El tema es que esa fiscalización siempre fue un tema para la gente del transporte porque en realidad no tienen la autoridad, digamos, de presionar para eso, entonces es muy difícil hacerlos bajar. Pero bueno, no se hace eso. Otorgarles la potestad. Ahora Adri se puso en el lugar de los usuarios. Justamente queremos saber cuál es la visión de la coordinadora de usuarios del transporte público frente a este proyecto de normativa que envió la Intendencia de Montevideo a la Junta Departamental para analizar. Si les parece, vamos a ver qué piensa de ellos. Bueno, gracias primero que nada por estos minutos. Vamos a separar por dos partes. Primero, ¿qué piensan del registro que se plantea tener arriba de los ómnibus? Bueno, en primer lugar es bueno aclarar que esto se trata de un proyecto de decreto, no es algo definitivo. Por lo tanto, es algo que se va a discutir a nivel de la Junta Departamental y seguramente nos convoquen a los usuarios para dar nuestra opinión. El tema del registro es algo que se ha planteado desde los trabajadores y las empresas hace bastante tiempo. Por el tema de la gente que rompe los ómnibus, los incidentes que hay cuando hay algún partido, episodios de violencia que han ocurrido, cosa que no nos parece mal. Lo que estaría bueno es que también hubiera un registro de trabajadores del transporte y de las empresas, porque actualmente cuando sucede algún problema o algún reclamo, a veces es un poco vidrioso los resultados, lo que demoran y demás. Fuera del micrófono me estabas diciendo que no solamente el control de los tapabocas, que les parece que sería bueno aprovecharlo para otras cosas, ¿cómo qué? Bueno, lo del tapabocas, no hay dos opiniones, todos con el tapabocas. Lo que estaría bueno es que dado que se va a aumentar el cuerpo inspectivo del transporte, que además del tapabocas también se fiscaliza que las rampas funcionen, el tema de la radio, la limpieza, las ventanas, todo ese tipo de cosas también aprovechan a controlarse, ¿verdad? Por otro lado, quiero preguntarte por básicamente un decreto que hace pocas horas en realidad, ¿no? Se emitió por parte del Ministerio de Transporte, en donde se deja entrever que serían quienes están arriba de los ómnibus, quienes se encargan, ¿no? ¿No? De, digo, chofer, guarda, quien fuere que está arriba, de tomar las medidas necesarias cuando se suba aquí en sin tapabocas. Claro, esto abarca las empresas suburbanas e interdepartamentales. Lo que se plantea es que personas sin tapabocas no pueden subir y no puede haber más de 10 personas de pie en la unidad. Esto a nivel de suburbanos e interdepartamentales. A nivel urbano tenemos que el personal de los ómnibus no se quiere hacer cargo de ese control y va a ser la Intendencia la que lo va a hacer. Y ahí vemos como una contradicción, porque en un lado sí y en otro no. ¿Qué les parece mejor a ustedes? Y no, me parece que esto es como el tema de fumar arriba del ómnibus. A nadie se le ocurre subir fumando arriba del ómnibus. Y si alguien sube fumando, no lo van a dejar subir, lo van a hacer bajar. Y esto es lo mismo, exactamente lo mismo. En eso la Intendencia era el planteo de ellos. Esto es como la provisión de fumar. Pero bueno, a los trabajadores del transporte alegaban que era otra cosa más que tenían que controlar. Muchas gracias, maestro. No, por favor, a las órdenes y a las órdenes. Sí, el tema es que, digamos, está esa fina línea que para mí, realmente, es mi opinión personal, tiene que ver con una relación entre las empresas de transporte capitalino, específicamente CUPSA, y la Intendencia de Montevideo, en la que nunca es tan clara la regla de juego y quién es de quién y quién es prerrogativa de quién y qué tiene que hacer qué y quién tiene que hacer cumplir qué. Entonces, me parece que en esa cuestión de que los límites siempre están muy difusos y en el tira y afloje ese, es que resulta esta situación en la que sí, está bien, tendrían que hacerlo cumplir, pero no lo hacen cumplir. Igual yo también, hay otra cosa por la que quiero agregar sobre el tema de que me parece mal que se cobre una multa por esto, que es la situación de la, digamos, socialmente está reprobado eso. Y ya los propios otros pasajeros pueden hacer que se bajen. No es necesario cobrar una multa, ni amenazar con una multa para eso. Mirá, yo que sé, a mí me parece un momento tan crítico el que estamos viviendo. La gente anda mal, la gente está preocupada. Pero agrego además... Porque también me parece que la sociedad está un poco irritada por todo lo que estamos viviendo y a veces se ven exabruptos, justamente por eso, porque muchas veces la sociedad se cree... Genera violencia. Claro, con el derecho moral de ajusticiarte, y es bravo. Es bravo, sí. Quiero repasar brevemente el decreto del que hablaban recién, que es un decreto del Ministerio de Transporte y de Obras Públicas, que básicamente es un decreto ministerial, perdón, sobre el transporte de... Que dice, prevé 20 URs de multa para las empresas de transporte que incumplan con el uso de tapabocas en los trabajadores. También estipula que solo pueden ir 10 personas paradas y hay que mantener la ventilación. Es obligatorio el uso de tapabocas en usuarios y el trabajador puede negarle el acceso a quien no lo tenga. La multa es por el incumplimiento de estas medidas. Esto es lo que dice el decreto del cual hacía referencia justamente de la Coordinadora de Usarios del Transporte Público.